En esta oportunidad estamos presentando la renovación visual de la plataforma de cocción. Esta plataforma tiene características importantes como mejor distribución en los quemadores de las cocinas, mayor capacidad de contención de líquidos, un horno más amplio, mayor visibilidad para el ama de casa y una limpieza del horno mucho más rápida por el tipo de acabado de material.